Miren con lo que me encontré. Este ya se abrió aquí. Abrió aquí. Se agarró las galletas. Se comió las galletas de chocolate. Y creo que comió muchas porque hasta está bien empasonado. Y mira las cejas. ¡Ay, qué mozo! ¡Ay, qué mozo! ¡Ese ni se parece! Jack, ¿por qué abriste las galletas, papi? ¿Cómo las encontraste? ¿Cómo encontraste las galletas? ¿Por qué eres tan travieso, Jack? ¡Jackie! ¡Hola, Jackie! ¡Hola, Jack! ¿Qué hiciste? ¿Qué travesura hiciste, Jack? ¡Ay, qué carita tan hermosa de mi gorita! ¿Quieres otra? ¿Ya vas por otra? ¿Ya vas por otra galleta? ¡No, no, 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 no! ¡Te acabó el video!